Hola, pues sobre nuestra cápsula de la semana pasada, nuestra participación, hubo varios comentarios en Facebook o varios comentarios en YouTube, cosa que agradecemos desde luego a las personas que siguen este canal de Rompeviento, en particular mi participación. Y bueno, algunos comentarios en general han sido pues para cuestionar o para criticar la posición que tomé en esa cápsula donde cuestionaba un poco el contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad que había presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por incluir en esa estrategia pues algunas consideraciones, algunas valoraciones de carácter moral, de carácter religioso. Me parece que una reflexión general solamente es mi posición, era precisamente hacer un análisis y generar el debate sobre si era pertinente o no incluir ese tipo de expresiones religiosas con un carácter netamente cristiano incluso en un documento oficial, público, que además es un documento del Estado y que el Estado es laico. Es decir, a partir de ahí era mi propuesta de generar este debate. No en cuanto a la pertinencia o no de incluir ciertos términos o ciertas valoraciones de carácter religioso en estos documentos, sino así en un documento de carácter público, insisto, del gobierno, que el gobierno es laico, el Estado es laico, podría o valdría incluir este tipo de expresiones. En ese sentido, creo que el debate se generó. Jaime Lucio, por ejemplo, nos colocó en Facebook y nos dice, no entiendo por qué les da comezón, entre comillas, oír o leer palabras usadas en la religión. Eso me parece teofóbico. No es, insisto, un tema de aversión a los conceptos o las expresiones religiosas, sino si estas expresiones caben en un documento del Estado laico. Y en el mismo sentido, Guille Medina Infanzón nos dice, bueno, si un Estado es laico no tiene por qué incorporar estas creencias de carácter personal del presidente o de su gabinete en un documento de este tipo y de esta naturaleza. Creo que ahí está el debate. Ojalá podamos seguir entendiendo el debate. Y bueno, más allá de lo que se generaron en las opiniones, uno de los temas que nos parece importante discutir, cerramos con esto la participación de la semana pasada, uno de los temas que nos parece importante discutir en este momento es, que no se ha atendido muy bien, creo yo, en algunos medios de comunicación, es las órdenes de aprehensión que han girado ya un juez federal en contra de Kamel Nassif y de Mario Marín, aquellos dos personajes y dos personas más, pero sustantivamente en contra de ellos dos. Estos dos personajes que fueron los principales protagonistas de este trágico, lamentable episodio en contra de la periodista y activista defensora de derechos humanos Lidia Cacho en el 2005, donde fue detenida, torturada psicológica y físicamente, ingresada arbitrariamente a un penal a partir de, pues, componendas, de acuerdos entre precisamente este empresario Kamel Nassif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. Han tardado la defensa, el acompañamiento jurídico de Lidia, poco más de 13 años en lograr vencer al sistema de justicia mexicano y ahora obtener estas órdenes de aprehensión en contra de estos dos personajes. Porque es importante y relevante, no sólo por la trascendencia del caso en sí mismo, por la importancia que tuvo el caso de Lidia Cacho en el marco de las investigaciones graves a violaciones de derechos humanos en ese momento en México, no sólo también porque el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pronunciado en relación a este caso y ha calificado como tortura lo que vivió Lidia Cacho hace 14 años, en diciembre del 2015, de 2005, perdón, sino porque justo el ordenar, el liberar estas órdenes de aprehensión, el vencer las resistencias y las reticencias del sistema de procuración e impartición de justicia en este momento, en este momento de nuestra historia, resulta sumamente relevante porque muchos de los delitos del pasado, muchas de las violaciones a los derechos humanos del pasado están simplemente en una burbuja donde no se sabe si se va a investigar o no, si se va a procesar o no las personas, se habla en el abstracto de un perdón, de un arrepentimiento, de un darle vuelta a la página y continuar, pero este tipo de violaciones, este tipo de delitos no pueden quedar en el olvido ni simplemente en el perdón de la memoria pública o histórica, este tipo de delitos, de violaciones a los derechos humanos merecen una sanción, una investigación y una sanción y en este caso, por eso insisto, es muy loable, es plausible que el Poder Judicial al final, después de tantos años, haya obsequiado estas dos órdenes de aprehensión, lamentablemente, como suele ocurrir, estos dos personajes pues están ahora prófugos de la justicia, no tienen una alerta por parte de Interpol a nivel internacional, bueno, hasta el 25, hasta el día 25 de abril se emitió esta alerta, 14 días después de emitirse las órdenes de aprehensión, ellos ya están amparados y bueno, volverán a entrar a esta lenta maquinaria del sistema de justicia para intentar abstraerse e intentar mantenerse en la impunidad. Reconocemos pues el trabajo de artículo 19 de las organizaciones que han acompañado a Lidia, desde luego el trabajo, el esfuerzo, la tenacidad de Lidia por mantenerse de esta lucha y ojalá en las próximas semanas, en los próximos meses, podamos estar también reconociendo el trabajo de la Fiscalía General de la República al haberlos detenido, procesado y encarcelado. Este tipo de violaciones a los derechos humanos no pueden quedar en el olvido, tienen que ser sancionadas y este es el mejor ejemplo de que sí se puede hacer.